Vamos a ver, empiezo por último. Lo que acabas de señalar, la verdad es que no hay peores sordos de los que no quieren oír. Y además, como no tienen otro discurso, están con el tema de las mujeres. Eso de que el Bosch va a perseguir a las mujeres me parece absolutamente ridículo. El problema fundamental es que Andalucía, es lo que he dicho antes, Andalucía lleva 37 años y se ha empobrecido después de recibir ríos y ríos de dinero que han tirado por la fregadera. Pero la exigencia no fue esa, la exigencia fue acabar con la ley integral de protección. Pero que no, que había un montón de puntos. Pero no salió Santiago Abascal y dijo, o se moderniza la economía andaluza en tres años o de gobierno. Es que eso es lo que se ha dicho. No, no te has leído los 19 puntos. Pero perdón, te aseguro que soy de las personas que más conoce a Vox de este país después de Abascal. Pues lo dudo muchísimo, lo disimulas mucho. Bien, dices, las mujeres asustadas. Hombre, por Dios, no nos tomes el pelo, que no somos tontos. Y sobre todo la gente que nos escucha, no se chupan el dedo. Pero ¿cómo que las señoras que estaban con los carteles son mujeres asustadas porque las van a agredir? Eran mujeres asustadas, estoy de acuerdo, mujeres asustadas porque van a perder un chollo del copón. Y van a perder, van a perder miles y miles y miles. Vamos, van a perder el chollo de su vida. Hay 30.000 así, así que no sé cuántas habría ahí, pero probablemente no están todas. O sea, que asustadas porque las van a agredir al día siguiente. Hombre, por Dios, no nos tomes el pelo. Salen a la calle por la noche sin ningún miedo. Salen a la calle porque se quedan sin el chollo que han tenido 37 años. Lo que les preocupa a las mujeres españolas es el dinero. No que las violen, las maten cuando salen a la calle. No, no, no. A eso no les preocupa nada. En realidad es el suelde. Pero siempre, pero es que sois igual. La gente de la izquierda es que sois la monda. Yo no he dicho eso. Yo lo que te estoy diciendo, no estoy hablando de las mujeres españolas. Estoy hablando, a ver si te enteras, de las que han estado con los carteles. Y las que están con los carteles es porque van a perder un chollo del cupón. Y si yo fuera una de ellas, perdona, y si yo fuera una de ellas, yo estaría allí también. Eso te lo juro por Dios. Estaría allí también. Si voy a perder un sueldo de 50.000... Pero las conoce, doctor. De 50.000... Las que están ahí es porque tienen un sueldo de 50.000 euros. Bueno, o de 30.000, que me da lo mismo. O de 30.000, que me da lo mismo. O incluso ninguno pueden no tener. Perdón, perdón. O sea, puede que de verdad les asuste dejar de estar protegida. Sí, sí, hombre, que ahora mismo van a llegar al pueblo y les van a dar dos tortazos el primer chulo que haya por allí. Vean, por Dios. No nos tomen. Esperemos que no, pero si pasa, todavía tienen una ley que les protege. Ten un poco de respeto para los espectadores. Por eso mismo. Segunda cosa. Sobre todo para las mujeres que estaban ahí. Segunda cosa. Bueno, aquí ya me he liado un poquito. No, bueno, el Pepe. El Pepe. Perdón, ahora me toca a mí. Como ha perdido el libro con el mapa, vamos a repartirlo. Es que quiero... Es que quiero... Es que quiero contestar en orden. A ver, bien. Yo entiendo que para el Pepe ha sido un triunfo muy importante, pero bueno, lo que tienen que saber los espectadores es que este señor que ha ganado en Andalucía, ese señor que está allí, no era de la cuerda del señor Casado. No era de la cuerda del señor Casado. Debo decir a los espectadores que cada vez que señala diciendo ese señor que está allí no se refiere a nadie de los contertulios. No, 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 no. Si no, fue la fotografía de Juan Manuel Moreno que tenemos ahí detrás. No era de la cuerda del señor Casado. Este señor era de la cuerda de la vicepresidenta. Correcto. Y es... Y bueno, y le ha venido Dios a ver, porque desde luego, si no llega a ganar en Andalucía, bueno, estaba buscando empleo ya antes de eso, porque Casado lo hubiera triturado. Perdona, Casado lo hubiera triturado, así que vamos a poner las cosas, que lo sepa la gente, porque este es un dato. Es lo bueno de tener un partido tan diverso y tan amplio como el Partido Popular, que tenemos unos de una cuerda, otros de otra. Lo malo es cuando nada más que hay una cuerda, nada más que hay una cuerda de tiraria. Pero cuando se ganan, pasame, no prueba. Y bueno, y luego lo de Ciudadanos. Hombre, vamos a ver, yo entiendo, yo entiendo que, bueno, mejor dicho, no, que voy a entender, no lo entiendo en absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y, señoras y señores, este señor que está aquí enfrente de mí es de la gente honrada de verdad. Y ahora sí se refiere a que yo... Lo pongo al lado de la señora Villacís y lo pongo al lado de Inés Arrimadas y de mi amigo Bermejo. Bien, esto que le están haciendo... Bueno, ya les contaré. Vamos a ver, pero no te lo pregunto a ti, sino de una manera general. Señoras y señores, ¿cómo es posible que el Partido Ciudadanos haya estado tres años gobernando, perdón, permitiendo que la señora Susana Díez hiciera mil y una tropelías, despelfarrara el dinero, metiera, montara chiringuitos de montones? Y no han dicho ni pío. Y ahora vienen los tíos diciendo que van a regenerar. Bueno, vamos a verlo, porque me temo que va a ser para el Día de la Virgen. Pero claro, Ciudadanos, no es un partido que llega al novo. Es que han estado tragando, vamos, han estado viendo y permitiendo el despilfarro de dinero y las mayores tropelías que han cometido doña Susana y sus cuates. Entonces, oye, un poquito de por favor. Bueno. Gracias. Gracias.